Aquí me voy y me voy a comentar desde mi invitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y por fin tenemos el reveal de la nueva season Como ya sabéis Ubisoft me invitó estos días atrás para probar la nueva season, he estado dándole un try Y bueno pues os voy a traer mis impresiones, ya puedo dar opinión, ya puedo explicar todo lo de la nueva season Que bueno, partiendo de la base de que estas dos últimas seasons que vinieron a Rainbow Six a mi me parecieron bastante flojillas Esta está bastante mejor Entonces bueno, como estaréis viendo de fondo, bueno dejad de fondo mejor dicho pues un poquito de información, los vídeos oficiales que han publicado de la gente, de todo lo nuevo Y yo os voy a ir explicando por encima, así que cualquier duda extra y demás ya sabéis que a los streams contesto todo, lo he probado todo Y además tenéis todos los vídeos de filtraciones que he ido publicando en el canal, que por cierto hoy veremos si son reales o no Bueno arrancamos con un poquito de lore, vale, para la season, como estáis viendo de fondo, nuevo equipo, bueno nuevo entre comillas Que está compuesto por todos esos agentes que estáis viendo en pantalla y con Kali como capitana, mi Kali, mi grandiosa Kali capitana Ahí tenéis IQA, Sosa, Finca, el nuevo que es Grimm y bueno el resto que habéis visto ahí en la imagen Y aquí tenéis el roadmap actualizado, recordad que el mapa se ha movido a la season 4, a la season de Colombia Han añadido un mapa que ahora hablaremos de él extra y bueno el sistema de Ranked 2.0 también se ha retrasado a la siguiente season La verdad es que la siguiente season tiene demasiadas cosas, yo no creo que lleguen a hacerlo todo pero bueno Ahí tenéis el roadmap, ojalá sea así y ojalá pues desde tiempo a hacer todo Bueno arrancamos con el nuevo agente, un agente que como estáis viendo viene con un bazooka que parece que tiene una especie de enjambres Os voy a hablar un poquito de él, se trata de un 3 de velocidad, 1 de blindaje con el arma de IQ como estáis viendo también de fondo Y con la escopeta de los franceses, como bien se filtró, la mejor escopeta del juego Para un personaje que es 3 de velocidad en ataque, ojito a eso porque puede estar muy bien El arma principal, el fusil, no va a tener miras largas que es una duda que también me soléis preguntar mucho Y bueno de pistola, de secundarias tendrá una pistolilla nada más Veremos si en un futuro le añaden una Consix o algo por el estilo Tendrá claymores y planchas Así que bueno ahí tenéis el nuevo agente, lo dicho tiene un gadget que tiene 5, bueno 5 balas por así decirlo Con las cuales pues va a detectar a los enemigos, como habéis visto, bueno como estáis viendo en el fondo del vídeo Este gadget, muy sencillito, se lanzará cuando se active, que se activa prácticamente al lanzarlo Dejará un enjambre de avispas que cualquier enemigo que esté cerca de él será detectado como se detecta a una Alibi Entonces esa detección aguantará unos 3 pins, como si fuesen 3 pins de Alibi Siempre y cuando el enemigo se salga de ese enjambre Si el enemigo se queda dentro del enjambre, se quedará marcado durante un periodo más largo de tiempo Pues la verdad es que bastante OP para sacar a roamers de escondites o inclusive a anclas de posiciones un poco más duras Un agente que os dejo en los comentarios debatir como lo veis, pero bueno ya le estáis un poquito apreciando en todos los clips que tenemos de fondo Bastante cierto, fijaros aquí como saca al que tiene a la izquierda del Monty pineándolo todo el rato Está bastante guay, su gadget por cierto solo se puede romper con explosivos O sea que no, nada de dispararle ni intentar acuchillarlo Es un gadget que se activa sí o sí, a no ser que le tiréis una impacto Pasa un poquito igual que con el descense Fijaos por ejemplo en esta defensa como se le está pineando hasta 3 veces saliéndose del enjambre La verdad es que está, ya os digo, yo creo que bastante fuerte y además es un 3 de velocidad O sea que para rusear va a ser una auténtica máquina Bueno, más cositas que también hay que mencionar Como estáis viendo de fondo, el nuevo mapa, mapa de estadio un poquito cambiado para que sea un poco más competitivo Lo dicho, va a entrar en todos los modos de juego Duelo por equipos, un ranked, ranked casual, todo, todo, todo Y bueno, vamos a ver que tal se le hará Espero que sea un mapa, bueno, factible La verdad es que no me lo imagino para Rankers Porque yo los eventos del Six Immigration apenas los he jugado Entonces veremos a ver que, bueno, que resultados da Como siempre aquí en el canal intentaremos hacer strats Y intentaré traeros pues cositas básicas para que empecéis a ganar ese mapa De una forma rápida, porque hablando de mapas diréis Yo no quiero jugar estadio, amigo, la cosa va a cambiar A partir de ahora los baneos de mapas van a ser de 5 en 5 Eso quiere decir que cuando arranque la fase de baneos van a salir 5 mapas Vuestro equipo decide uno, el equipo enemigo decide el otro Y si habéis bloqueado, imaginaros dos diferentes Pues los 3 mapas restantes harán un aleatorizador para ver cuál se juega Así que esta vez se dejará de elegir el mapa que se quiere jugar Y a partir de ahora se jugará entre 3 mapas como mínimo Como máximo obviamente, si no se bota entre 5 O si se bota el mismo, entre 4 Así que lo dicho, veréis un montón más de favelas Un montón más de parques de atracciones Veréis el nuevo mapa, el estadio Así que al loro con eso porque, bueno, se vienen cambios En la fase de veto de mapas Por supuesto, os recomiendo encarecidamente mis streams O mis vídeos jugando mapas pues un poquito diferentes Porque yo juego mucho favela, juego mucho cemepark Juego mucho pues mapas diferentes Y eso os va a venir muy bien para, yo os digo, para aprender estrategias También, habéis visto de fondo que han hecho un pequeño Bueno, un pequeño teaser, ¿no? Pero no lo han explicado de momento en los vídeos Las granadas PEM Granadas que van a tener algunos agentes En concreto, sobre todo los más destacables Sledge, Osa, Gridlock, Monty, Knock, Leon, ¿vale? Entre otros Todos estos agentes van a tener mini granadas PEM Pero lo que van a hacer va a ser apagar Obviamente los aparatos electrónicos Como las PEMs de Thatcher Pero en un ratio mucho más pequeño Thatcher creo que son 5 metros Estos van a ser 2 metros Y durante mucho menos tiempo Eso quiere decir que, por ejemplo Si tiramos una PEM a una pared Tiramos un Ace El Ace no se va a desplegar por completo Solamente se abrirá una vez Porque luego se volverá a activar Lo eléctrico que haya O el mute O bueno, lo que haya en su defecto Así que, bueno, nuevas PEMs Creo que son 2 por cabeza Y no van a sustituir a ningún gadget Será un extra, un añadido Para los agentes que he mencionado Con anterioridad Bueno, fijaros, por ejemplo En estas traps Que están usando de fondo Que esto, bueno No es una filtración Pero me ha gustado mucho Esta forma de usar al personaje Fijaros A través de la barrera de Sense Pues ahí tiras los gadgets Y les puedes penear Así que, bueno Esto es más o menos Todo el agente Las granadas PEMs y demás ¿Qué más cambios vamos a tener? Vamos a tener un cambio muy interesante Estáis viendo al personaje principal Jugar mucho con silenciador Eso se debe Este no está 100% confirmado Pero casi seguro que va a salir A que los silenciadores A partir de ahora Van a no quitarte daño Del alma Con lo cual Jugar silenciador ahora Tiene algo más de sentido ¿No? Como antiguamente Lo hablamos en las filtraciones Que parecía que se va a filtrar Esta información Bueno, que se filtró Esta información Y la verdad es que tiene Todo el sentido del mundo Que el silenciador no quite daño Y que únicamente te ve la ventaja De, bueno De que no se te vean Las balas cuando disparas Por aquí están poniendo de fondo Los counters Que tampoco, bueno Los vamos a mencionar como tal Simplemente pues que mute obviamente Lo apaga Guamai lo va a traer Jager lo puede romper Bueno, los Lo que vienen a ser los counters Más clásicos También mencionar Importante Nuevos cambios en las armas Muchas armas van a perder mirillas Y otras tantas van a ganar mirillas Y por otro lado Se va a subir el recoil De las armas De esta forma Lo que quieren conseguir Es que, bueno Se juegue un poquito más Con un arma muy personalizada Entonces Todas las armas van a tener más recoil Sobre todo las nuevas Y las ligeras Las armas más clásicas Como las de Sledge Que te voy a decir Iku Nute Todo ese tipo de armas Van a tener el mismo recoil Que siempre Las nuevas Las de Thorn Thunder Bueno, Thunder tiene un arma Que es un reciclado Así que no Pero la de Thorn La de Zero Todas las armas nuevas Van a tener más recoil Que las antiguas Y las LMGs Van a tener muchísimo más recoil Este recoil por cierto Va a ser más alto en PC Menos alto en consola Han decidido separar los recoils En consola van a ser más bajos Obviamente Y en PC más altos Porque se entiende Que es más complicado Manejar el recoil en consola Que en PC Así, bueno Un puntito ahí a favor De los de consola Porque siempre os aplicaban Los cambios de recoil de PC Y madre de Cristo Jugar la ELA en consola Tiene que ser horrible Estoy pensando ahora mismo Pero bueno En principio Se va a ajustar todo eso Y por supuesto Se van a añadir Asas anguladas A prácticamente todas las armas Creo que Jägger Va a tener asangulada Personajes como la AS También va a tener asangulada O sea Muchísimos cambios De ese estilo Luego por ejemplo Mirillas Pues la finca Va a perder su mira larga En la ligera La IANA También va a perder su mira larga En la RX Van a haber un montón De cambios de mirillas Que bueno Que no los voy a profundizar aquí Porque son muchos Pero simplemente Que sepáis que las armas Van a cambiar mucho En ese aspecto Van a cambiar muchas empuñaduras Van a cambiar muchas mirillas De fondo estaréis viendo Ahora el mapa de Stadium Que bueno Ya lo conocéis Porque seguramente lo hayáis jugado Pero bueno Os lo dejo ahí Mientras os doy El resto de información Información como El parche de Mid Season ¿Vale? Toda esta información Que os estoy dando Sale por supuesto El día 6 Por cierto Que me lo preguntáis Luego muchísimo El día 6 de septiembre Sale toda la Season Sale todo esto Que os estoy contando Y posteriormente Va a salir Dos cambios extra Que van a ser Que Doca Heavy Cuando use su móvil Su tablet Lo que va a hacer Va a ser afectar también A los espectadores Los espectadores Cuando estén recibiendo Una llamada de Doca No van a poder mirar Las cámaras del equipo Porque pasaba mucho Que Doca tiraba su llamada Pero claro Si hay un enemigo abatido Pues ese puede estar mirando Las cámaras Aunque le esté sonando El teléfono Entonces de esta forma Pues van a buffar Un poquito a Doca Porque la verdad Es que es un buff necesario No tiene sentido Que con Doca Puedas bloquear las cámaras Y los que estén muertos Pues puedan seguir Dando la información No tiene ningún tipo De sentido Así que Van a meter a la Doca Ahí mejor En ese aspecto Que la verdad Yo no sabía que esto podía ocurrir Porque no jugo casi Doca Pero bueno Ahí están Y luego Otro cambio Que va a ser una locura Que es Rook Sus planchas Van a dar Auto Revive Van a dar Auto Revivirse Esto es una locura Vale A partir de ahora Cuando haya un Rook en equipo Todo el mundo que coja chaleco Se va a poder Auto Reanimar No necesita que le reanime Un compañero Ojo con esto Porque puede ser un cambio Muy molesto Sobre todo para Competit Que en Competit Lloran mucho Este tipo de cambios Así que Al loro Porque puede ser Puede ser bastante fuerte Imagino que será un cambio Que aplicarán En un test server previo Para probarlo En cuanto por ejemplo El mapa de estadio Los jugadores de Competit Lo han probado Y dicen que es un mapa Muy factible para Rankeds Así que El que diga que esto Para Rankeds no sirve Pues bueno Que se lo haga mirar Porque si la gente Competitivo dice que sí Ya va Me loco Pero lo más seguro Es que tengan razón Aunque a veces Se les vaya la flapa Con algunos cambios Que piden Luego Más cositas Más cositas Que os tenía que dar De información El Battle Pass El Battle Pass Que va a salir Que por cierto Dentro de poco Se filtrará Y lo tendremos en el canal Por si queréis comprarlo O no El Battle Pass Va a incluir Unas cositas Nuevas Muy interesantes Que son un 10% De descuento En toda la tienda Élites Vandles Skins Todo Va a tener un 10% Como antiguamente El Season Pass Un cambio Yo creo que necesario Para que la gente Compre el Battle Pass Más frecuentemente Así que bueno Que lo tengáis en cuenta Que si por ejemplo El Elite ¿Cómo se llama? El Elite Castle Que va a salir En breves Lo queréis comprar Quien dice en breves Creo que es en dos días Desde que estáis viendo Este vídeo Pues esperaos A la Season que viene Que vais a tener un 10% De descuento Y os lo compráis Un poquito más barato Y os ahorráis Esos euros Para que luego Me los donéis a mí En stream Por la información Que os he dado Y luego Están barajando Que esto Esto no es una realidad Esto es algo que Que bueno Que debería ocurrir Están barajando Que se puedan regalar Élites Se puedan regalar Skins Y se puedan regalar Vandles Dentro del juego A otros compañeros De momento Se va a poder hacer Con los Battle Pass Dentro del juego Vas a poder regalarle Un Battle Pass A un amigo O a una amiga O a tu novia O a tu novio A quien quieras Siempre y cuando Estéis en la misma plataforma Si yo juego en Playstation Solo puedo regalar Battle Pass Dentro del juego A gente de Playstation Si juego en PC Pues solamente A gente de PC Da igual si es Steam O Play Simplemente La plataforma Como tal Así que bueno Otro cambio Que va a estar muy guay Para hacer regalitos Y también en el canal Para hacer sorteos Así que en Twitch Ahora partido Ahora yo creo que voy a regalar Battle Pass Más que créditos Porque va a ser mucho más cómodo Vaya Tiendo en cuenta Que yo tengo las tres plataformas Vaya Luego Lo que estáis viendo de fondo Player Behavior El comportamiento del jugador Se van a poner mucho más serios En el tema de toxicidad Por texto Ok Si te pones tóxico por texto Te van a quitar El chat de texto Y no vas a poder hablar Con nadie Ni cagarte en los muertos Absolutamente nadie Así que Al loro con lo que se escribe Vamos a tener que ser Un poquito más Respetuosos Esto se me aplica a mi Que yo a veces soy un poquito Un poquito Bad manners Con el chat de texto Ya me conocéis un poquito troll Más que bad manners Entonces bueno Habrá que andarse con cuidado Con este tipo de cambios Porque pueden perjudicar muchísimo A la cuenta Ahora ya sabéis que hay bans Por eso Por mal comportamiento de texto Y mal comportamiento A la hora de matar A tus compañeros Y la verdad es que ya poco más Esto es toda la season A mi la verdad es que Me está gustando bastante Bueno de fondo lo mismo Todo lo que he mencionado Lo estáis viendo de fondo El blackbird con un montón De accesorios El silenciador que no quita daño Ahora creo que también Se van a ver las pems El auto revive Bueno Un poquito todo esto Y nada Simplemente Yo creo que esto es todo De la season Si no se me ha olvidado Nada Ok Que creo que no Ah bueno si Ahora que lo estoy viendo de fondo El campo de tiro Va a cambiar un poquito estéticamente La munición va a ser infinita Y va a haber una musiquita muy guay Mientras estáis disparando Y vais a poder rotar Al monigote del segundo campo de tiro Del campo de la derecha Que siempre lo tenías mirando hacia ti Pues ahora le vas a poder rotar Para colocarlo pues en diagonal De lado De espaldas Como te guste ¿Vale? Entonces Yo creo que esa es toda la info Luego mini cambios ¿No? Dentro Pues lo que te os digo Dentro de los recoils Dentro de ese tipo de cositas Y Luego pues todas las skins Y todo lo nuevo que va a venir Que os digo Que eso Lo hablaremos aparte En unas filtraciones Para que Bueno Para que lo tengáis todo en cuenta Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Toda esta información Chicos Toda esta nueva season Hay ganas de que salga Recordad 6 de septiembre El juego estará en marcha Bueno La season estará en marcha Espero veros a todos por aquí Obviamente haremos stream Y estaremos intentando Llegar a diamante Uy Que me ha tragado Ya me pongo nervioso Queriendo llegar a diamante Así que tenedlo en cuenta Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Como siempre Muchas gracias por estar Por dar apoyo a este tipo de contenido Para que Ubisoft se fije un poquito más en el canal Es la forma más adecuada De dar revisibilidad al canal Que siempre me decís Que me merezco más Me merezco más Pues aquí es donde podéis Hacer que se note Y nos vemos muchachos En el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Suscríbete!